Vamos a repasar el partido que tuvo el Xelajú Mario Camposeco contra el Jicaral de Costa Rica. Jicaral que viene en una gira a Portuagua, Guatemala, se enfrentó al Cobán Imperial, se enfrentó a Guastatoya. Contra el Xelajú Mario Camposeco y jugará contra los Toros Rojos del Malacateco. Aquí están las imágenes, el comienzo del partido. El Xelajú Mario Camposeco ganó este partido. Aquí la conducción de Macal y el remate. Vean esa gran definición. El primer tanto había llegado muy bien el defensor. Les voy a decir que les terminaron haciendo los goles aquí. Gonzalo Vivanco, Kevin Orales, Carlos Camiani anotó doblete y un gol en propia puerta de Rafael Núñez, el defensor del Jicaral. Pero vean esa definición. Este es el de Macal. Este no, este es el primer tanto del partido, es de Carlos Camiani. Muy bien. Carlos Camiani y Félix colocándole 1 por 0. Ahí estaba entonces el gran trabajo que ya lo habíamos dicho. Carlos Camiani y Félix se mantiene sano. Es uno de los mejores delanteros que hay en el fútbol nacional. Pero tiene que mantenerse en plenitud de condiciones aquí. Gran recuperación y el golazo de Kevin Orales. Gran trabajo del ex jugador de Guastatoya. Ahí estaba entonces el segundo tanto del partido y lo conseguía Norales. Pero error enorme de Jicaral en salida. Se anticipa de buena forma Kevin y luego el remate encuentra un espacio de guardameta que no logra contener el al 2 a 0 para el equipo de Chela. Luego esta jugada, dominio total de Quetzaltenango, Luis Pedro. Así es, dominio total del Xelajumar y Camposeco. Aquí el centro cabezazo y estaba Gonzalo Vivanco con el tercer tanto. Gran recurso de Vivanco. Vean cómo termina ganando el remate por ese gran salto a la espalda. El defensor nunca lo vieron llegar. Sí, buen cabezazo. Sí, terminó llegando con el cuerpo. Desplaza también al defensor. Gana la posición. Buena definición de Gonzalo Vivanco. Vamos entonces con otro tanto del Xelajumar y Camposeco. ¿Y quién era? Carlos Camiani y Félix. Ahí estaba con el segundo del partido para el número 32 de los Chivos. Vean, la misma forma, la defensa del Jicaral. Pues muy mal atrás. Estaba muy pasiva esperando a los delanteros y nunca los veían llegar. Vamos con esta jugada. Acá el tiro libre. El error en defensa de Rafael Núñez. Gol en propia puerta. Y así el Xelajumar y Camposeco ganó 5 por 0 contra el Jicaral. Que había goleado al Cobán Imperial en su primer partido aquí en Guatemala. 4 por 1. Empató contra Huasta Toya. Perdió contra el Xelajumar y Camposeco. Pero el viaje que ha tenido que hacer por toda Guatemala. Muchos kilómetros para el equipo de Costa Rica. Sí, ha sido complicado. Hoy hizo reconocimiento de cancha allá en Malacatán. Porque tendrán partido también contra el equipo de los Toros Rojos. Hicieron reconocimiento de cancha. Viajaron después de que es el Terango. Difícil porque la altura va un poco más abajo allá a Malacatán. Y bueno, ya ellos van a concluir también con su gira. Pero muy distinto de cómo inició goleando a Cobán. Y ahora recibiendo la goleada de parte de Xelajumar y Camposeco. Y por lo mismo las condiciones, el viaje y todo lo demás seguramente le afectó al jicaral de Costa Rica.